Hola, soy Diego Fernández y llevo muchos años utilizando Rino para crear en 3D. Me dedico a trabajos que van desde el diseño de packaging, proyectos de diseño industrial, stands y diseño de mobiliario, hasta maquetas, juguetes o piezas mecánicas. Rino es ideal para modelar muchas alternativas del mismo producto y nos permite encarar cualquier forma tridimensional que imaginemos. Con Rino podrás acceder a las herramientas geométricas necesarias para modelar con una lógica física congruente y precisa. Obtendrás una metodología de trabajo aplicable a cualquier proyecto 3D que quieras desarrollar. Este Domestika Basic de Rhinoceros consta de 6 cursos con los cuales vas a aprender todo lo necesario para entender tus herramientas de trabajo. En el primer curso conocerás los principios básicos de Rhinoceros, entendiendo la teoría geométrica que hay detrás de las herramientas, la navegación en el programa y la mecánica de trabajo. En el segundo curso veremos el modelado. Entenderemos cómo los puntos, líneas, curvas, circunferencias y polígonos nos van a hacer de utilidad al momento de levantar un dibujo del 2D al 3D. En el tercer curso aprenderemos a editar estas unidades que estuvimos dibujando, entenderemos cómo agilizar nuestro flujo de trabajo y ordenar nuestro espacio. En el cuarto curso veremos cómo funciona la lógica de las operaciones entre sólidos, cómo trabajan las herramientas del menú Surface Tools y cómo se aplican en el modelado 3D. En el quinto curso vamos a poder conjugar las herramientas comprendidas en los cursos anteriores para desarrollar nuestra propia metodología de trabajo dentro del entorno 3D de Rhinoceros con la que podrás agilizar tu workflow y tener una comprensión cabal del modelado 3D. En el sexto curso aprenderemos cómo presentar nuestros proyectos para tener una previsualización de su materialidad real a través de renders. Crearemos materiales y aplicaremos imágenes sobre nuestros modelos y encontraremos el mejor punto de vista para lucirlos. Al finalizar este Domestika Basic, sabrás dominar las herramientas de Rhinoceros para trabajar en tus proyectos fácilmente. Para realizar este Basic no necesitarás contar con conocimientos previos. Deberás contar con una computadora con una placa de video compatible con OpenGL 4.1, 4 GB de RAM de video, el Rhinoceros 6 en adelante instalado y te recomiendo un mouse con scroll wheel. Descubrí Rhinoceros y potenciá al máximo tu modelado en 3D. ¡Gracias! ¡Gracias!